Uy, mírate como estás Te parezco linda, ¿verdad? Sí, más que linda En tu vida vas a estar con una mujer como yo, si sabes eso Pero creo que hoy es tu día de suerte Mira, también hoy es tu día de suerte No sé por qué te digo Está bien Entonces tienes el dinero para mi, ¿verdad? Claro Tengo algo mucho mejor que el dinero Pero solo tienes que irte conmigo a un lugar solo Y si te portas bien, yo te voy a dar lo que tú consumes de lo mejor De la mejor calidad ¿Y quién diría, no? Para los vicios no hay edad Sí, acepto, soy adicto Soy adicto a lo mejor Y si te portas muy bien, también te puedo compartir Pero vamos, no perdamos tiempo Pero ¿sabes qué? Vamos a otro lado Aquí es como muy complicado ¿Qué dices? A ver, espera ¿Por qué tendría que confiar en ti? No tienes más opciones Es verdad, vamos Vamos, ya sabes Si te portas bien, te voy a dar de lo mejor Te vas a consumir de lo mejor, ya Niña, otra vez en tus vicios Y usted sinvergüenza, ¿qué hace con ella? Señora, ¿usted la conoce a ella? Sí, yo la conozco ¿Y no cree que en vez de criticarla debería ayudarla? Yo no me puedo meter con gente como ella Lo que sí me da es muchísima pena ¿Y usted cree que teniéndole pena la va a ayudar? ¿Usted cree que criticándola la va a ayudar? Usted lo que es es una vieja criticona, rezongona Y peores, usted, ¿sabe? Usted es un viejo aprovechado Porque le paga los vicios y se la lleva, no sé, a hacer qué cochinadas Usted es un viejo verde Señora, por favor, dé permiso, ¿sí? Que ahorita mismo vamos a consumir, ¿verdad? Sí, 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 me dijo que tenía de la mejor No, niña, por favor Señora, por favor, por favor, se te despermiso Recapacita, por favor Ay, no puede ser, Dios mío santo, no puede ser Llegamos ¿Pero qué hacemos aquí? Aquí vamos a esperar a un amigo Que me trae lo que tú necesitas ¿Quién diría? Cada vez me sorprendes más La verdad, nunca pensé que me iba a terminar acostando con un viejo como tú Si te soy sincera, me da mucho asco Mucho Te doy asco Está bien Pero es lo que tú decidiste Por eso estamos aquí ¿Sabes qué? Te hago una pregunta ¿Tú eres hija de la doctora Gabriela Cán? Yo no soy hija de esa mentirosa Lo único que hizo todo esto daño fue mentirme Yo soy una adoptada Gracias a ella mi vida está así Por la culpa de ella me excluyeron Todos mis amigos me odian Todos mis amigos se burlaron de mí Ella nunca me quiso decir que yo era una adoptada Por eso, por eso yo consumo Porque cuando yo consumo Yo me siento feliz Este, yo me olvido de todos mis problemas De todos los problemas que me trajo ya mi vida Por eso, por eso yo hago esto Por eso yo hago lo que hago Tú no me vas a entender nunca Tranquila Que ya llega lo que tú necesitas ¿Sí? ¿Sí? Gracias, Rua Bien Espera Aquí está lo que tú necesitas Nunca había visto una cantidad tan grande ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Esto Esto es mi adicción Esto es lo que te va a salvar Esta es la palabra de Dios Me mentiste Eres un mentiroso Tú me dijiste que me ibas a dar lo que tú consumías Sí, esto es lo que yo consumo Esto es lo que necesita mucha gente como tú Que no saben los caminos No, no, no Tú me mentiste Riquila Escúchame Este libro es la promesa de Dios Salmos Aunque tu padre y tu madre te dejaran Dios te acogera en sus brazos Así como tú Hay muchísima gente perdida Solo sumérgete en la palabra de Dios Así como esta promesa Hay muchísimas más Solo sumérgete Y escúchala Cuando el ladrón llega Se dedica a robar Matar y destruir Más el hijo del hombre ha venido Para que todos ustedes tengan vida Y para que la vivan plenamente Yo soy el buen pastor El buen pastor está dispuesto a morir por sus ovejas Y de pronto entendí Que la verdadera felicidad Está junto a las personas que amas Muchas veces dejar el hogar No es la mejor decisión Gracias por ver el video